Mucho parkour, pero de un Kassai no te escapas, colega. Bueno, estas son las rojas más utilizadas, ¿vale? Pieds velocidad, claridad, metal, leña de atenacia, golpe de gracia y luego ya, pues... Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kassai mid. Vamos a ver qué tal, chicos. La puta cual es que me ha tocado un talón. Me habría gustado un Ana P, ya sabéis, por el tema de la pasiva y el tema de la Q, del escudito que te otorga y esa mierda. Pero bueno, no se ha tocado contra una D, así que encima un talón. Vamos a tener que jugar bastante pussies. No, maximizamos la Q, ¿vale? Bueno, no voy a pusear, no sé por qué coño le da el básico a esa minión. No voy a pusear nada. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, tú también, porque en top tienes un Garen. Eso no mola. Estoy más jodido. Contra una Riven, eso no mola. La primera de campeones que me podían tocar. Ya, tal puto cual. Ya sabéis, chicos, el farm es más importante, ¿vale? Ahí podría haberle tirado la Q a Talón para tocar un poquito las bolas, pero no, no, no. Hay que farmear y ya está. Lo bueno es que tengo pie veloces. ¡Bah! 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 Perdí el minión ese, tío. Like and up. ¡Bah! Macho, cómo le ha bajado la vida a ese minión. ¿Lo habéis visto? Maza rápido, tú. Vale, ahora guardeo. La minión al final se ha puseado sola. Yo sé que no estoy dando básicos a lo mío, pero se ha puseado sola. Bueno, no me van a X ahora. ¿Dónde vas? No, no, no. Vete para atrás. Si ya sabes que... Si estamos puseados... Si no tengo la ulti con Kassain... Vale, el gordo os aconsejo... Vale, bueno, ahí le he dado un básico W, perfecto. Os aconsejo que hagáis lo de básico W, ¿vale? Porque así... Es por el tema de... De la... Joder, no es el nombre, tío. Le quito de una Q. Bah. Quería ver cuánto le quitaba, no le quito una mierda. Por el tema de la animación, ¿vale? Digamos que cancelar la animación con el básico W ahí rápido. Tengo que jugar un poco Pussy. Farmear lo que pueda, pero... Es que la niña se ha puseado sola. Vale, perfecto. He salido ganando, así que... Su jungla encima es un eco, que asco, tío. Me va a bajar, pero ya. Le pone que aún tengo todos Potties, así que... A ese mí no lo pierdo. Me da miedo el de atrás. A ver si que tengo la Q, vale. Vale, bien. Vas a jugar más tirando hacia este lado, ¿vale? Hacia... Veis, si por ejemplo lo he hecho mal. Tenía que haber hecho lo que os he dicho, básico W. Pero no me esperaba si salta talón, sinceramente. Ahora sí sigo teniendo a lado Potties. Por lo que... Perfecto. Y pies veloces. Me voy curando, así que... Sin problemas. Juego más tirando hacia la izquierda, hacia este lado de aquí. Pero por el hecho de que me puede venir el otro en cualquier momento. Cuidado con esos enfrentamientos, porque los minions me dan de hostias si golpeo a talón. ¿Qué tal vas con tal? Más o menos. Lo único que hay es que he hecho mal el control de oleadas. No, bueno, no. Bueno, ahí hay. Lo bueno es que es eso. Prefiero no estar pusheado. Hostia, ¿ves? Tenía que venir en breves el eco. Eco mid, ¿vale? Vale, eco está ahora bajando. SS. SS talón. SS talón. Creo que están bajando los dos. Vale, aquí lo que estoy haciendo es mantener a los minions. No quiero que lleguen a la torre. Me tomo la última poti. En breves va que haré lo más seguro. Ahora sí voy a pushear un poco más, yo creo. Ya sabéis que hay caso hasta que no tiene la ulti como que poco puedo hacer. Ah, qué mierda ese básico. Lo vi sin querer. No quería dar el básico, la verdad. Vale, a ver. 4 a 3 minion. Ya le viene otra leada mía. Va a pushear la línea. ¿Me ha dado eso? ¿En serio, tío? Qué falso. ¿Qué? Falso. Voy a activar la W y no mata al minion, tío. Qué asco. Vale, ya tengo la ulti, chicos. No, déjamelo, déjamelo, déjamelo. No, 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 tío. Bueno, pasa nada. Pero ahí no me la tenía que haber dejado. Vale, perfecto. Vaqueamos. Ahí no me la tenía que haber dejado por el hecho de que, bueno, es casadín. Pero bueno, no pasa nada. Y fíjate que como él ha encontrado aún este iba a pillarme el brazolete de la buscadora. Pero no, voy a pillarme. Ya que no voy mal en línea ahora. Talon no ha sabido aprovechar. Yo creo, así que... Vale, todo un assist. 42 minions, nada. 3... ¿What? ¿Ves? Es que el talón no sé por qué, coño, se me está metiendo tanto a... No sé por qué me intenta golpear. Es que lo más importante en sí es el farmeo, si te das cuenta. A mí mismo le saco muchísima ventaja, pero porque he farmeo mucho más que él. Ni más ni menos. Y encima ahora ya que encima ha muerto el pendejo. Puedo que le den. Vale, tengo que guardar en breve. Lo bueno que... Casadín es lo bueno que tiene. Que es que una vez ya tengo la ulti, me la sobo un poco el tema de los banqueos. Una buena ulti, tengo el flash además, así que... Y voy a seguir jugando defensivo eso, si me gustaría pulsar un poquito la línea. Antes de nada vamos a guardear. Vale, ya he tirado la ulti para formarme a esos 3 minions de una. Ya sabes que la cuesta acumulativa, ¿vale? Si la usáis varias veces al final te terminas ganando sin mana. El dragón está up, ¿eh? Vale. Vale, buena no. No, no, tranquilo. Yo he dado la porque yo estaba casi seguro que morí. Va, ahí está. Vale, perfecto. La tabla no ulti. Worth it. Y yo no gasto el flash, así que super worth. Vale, a lo mejor va... No me gusta mucho este ban, pero porque... No, no, déjalo, déjalo. No quiero perder minions. Vale, chicos, aquí cualquier otro mid habría ido directamente a full. Guardé al drake y ya está. Eso sí, pulsar sí que voy a pulsar. Vale, voy para allá, ¿eh? Estoy yendo. Ah, pero pingue a medio, tío. Nah, ahí no podía hacer nada. Imagino que vendrá por mí ahora a lo mejor, aunque Talon no tiene... No tiene la ulti. Ah, que bueno, tiene poco cd la ulti de Talon. Así que, en parte... Pues nada, seguir farmeando y ya está. Yo mientras no de kills, yo contento y feliz. Cuidado a medio, puede que vaya a carrer. Ok. Vale, costa por la línea de... Está en topside, ¿vale? Está en su jungla de top. El gordo sí que tiene que ser mío. Vale, el gordo vale, si os lo tenéis que farmear sí o sí. Intentar asegurarlo, aunque tengáis que gastar una Q, una habilidad. ¿Cómo dio luego a la W del puto Talon, tío? Ah, quería dar al minion, no a Talon. Shit. Un momento, tengo que mirar una cosa, vale. En cuanto a escalado, vale, se escala mejor con la E ahora. Júrate por ahí, se escalaba mejor con la W, si no recuerdo mal. Tendría que guardar en breves. Me gustaría hacer ROAM, ¿eh? Vas, voy a ir a pushear ahora, a full. Quiero hacer ROAM. Me hace hilo. No, no, que mal lo he hecho. Va, report y ya está, no te rayas. Puede ir a top, ¿eh? ¿Eco está bien o no? Eco está casi full. Nah, qué putada, es que si no iba para allá, porque he visto para dónde se iba. Uy, qué mal. Me da miedo, W, he tirado, tío. Leica no. Bueno, 79 minions a 37, le saco una puta salvajada. La putada es que a él también tiene assist, pero bueno. También tenéis que estar muy atentos al SS del Talon, ¿vale? En cuanto a perder y desaparezca Talon, avisad. Vale, SS Talon, ¿eh? Creo que he ido a guardar, pero por si acaso, a lo mejor os baja, ¿eh? Cuidado en bot. Ya sabéis que es un personaje que se mueve mucho. Es el dios del parkour en el LOL. Y ojo de mucho. Vale. El Drake, se lo quieren asegurar. Tengo que ir con cuidado, porque a lo mejor me la quieran hacer o me la están esperando. Uh, se hace en el Drake. A no ser que vengas ya, a ver, yo puedo intentar robarlo, pero... Uy, qué mal. No, no olvídate, no, estaba hechísimo. Era de ellos, ese Drake. Aquí tal no teníamos ni que haber peleado. Más que nada, ahí ha sido la putada, que los de bot estaban en base. Los nuestros, ahí ya se nos jodió la cosa. Ya, lo más obvio, sí, sé que están en SS. Por ejemplo, me gustaría pusear antes de irme. No. Pase arriba, cálame. Ahí voy a utilizar el flash, porque para el ulti me quedó un segundo. Quizá, podía haber esperado, pero... Es que el eco luego me puede divear, es la putada. Por si me tenía que haber esperado, yo creo. Pero bueno, eco a lo mejor te subió, ¿no? No, 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 no. Vale, no subió, ¿no? Vale, a ver. Oh, no, el gordo no. Uf, un poco más y pierdo el gordo, ¿eh? Madre, loco. Por poquito. Voy para allá, ¿vale? Voy a top. Estoy yendo a top, ¿vale? Aguanta, en uno. Ahí puto comien. Tiene la ulti el puto, eco es la putada. Vale, ya no. Vale, buena. Vamos. Tengo a prender, ¿vale? Tiene la ultima, tiene la ultima. Bien, sube talón. Vale, vale, date la putada. Sí, sí, sí. Tranqui, sigue. Enciendo casa y en él es lo bueno que tiene casa, tío. Viene, viene el tolay, ¿eh? Pues le meto el prender con dos cojones. Vale, buena. Tengo la ulti otra vez. Vale, worth it. Buenísima, chicos. Muy buena. Vete haciendo el heraldo, si quieres. Y así, chicos, tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de tirar el tema de la ulti, ¿vale? Porque es acumulativo y luego hasta más semanal el cabrón de casa. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba en mid. Pero muchísimo. A ver si me interesa pusear la línea. Cuanto más, mejor. Es ese bot. Es la putada, pero bueno. Vamos a... Arriesgarnos. Vale, buena. No, joder. Es que siempre... No sé por qué me da la sensación que mi W doble quita más de lo que en realidad quita. Pería el gordo. Bueno, 3.300 de oro. Perfecto. Quizás podría haber roto la placa, sí. Me tendría que quedar rompiendo la placa, pero bueno. Tampoco me quería... Vale. Ya está. Tengo esto y esto. Y ahora vamos a ir a por el cronómetro. Y de ahí el brazalete. ¿Por qué? Porque estamos contra un talo y un garen, ¿vale? Si vas a tirar el garendo, tíralo ya. Antes de que se vayan las placas. Pues ya sabes. Pues rápido en uno, rápido, güey. Vale, está garen en top, ok. Echo está en bot, ¿eh? Echo está en bot. Cuidado. Puedo ir a bot, ¿eh? Lo único que en mi línea... No, no puedo. Quiero pulsar SS, SS mid. Bendita ulti. No he perdido el minion. Gracias a eso. Voy a pushear. Ya que está en SS, aviso SS talón, ¿eh? A ver, puedo ir para allá. A bot, pero no sé si voy a hacer mucho. ¿Blitz tiene la ulti? La ulti que diga la pasiva. No, hasta la vida en uno. Gracias. Echo, vale. No tiene ulti Echo, por lo que veo. Vale, hay torre. Olvídate. Ya, hace. Olví. Vale, está en un tanto fit, me parece a mí. Vale, si venís ya, se lo hacemos ahora. Voy a hacer de bait, ¿vale? Vale. Warthead. Ese baiteo rico. Vale. Voy para mid, ¿vale? Aguanta ahí. Bueno, esa en uno. Estoy yendo, estoy yendo en uno. Voy por aquí, ¿eh? No, al menos mato a este. Aseguro un laquil. Además tengo cronómetro aún. No me preocupa tampoco. Vale, va bien. 4-0-3 voy. De otro que cabe. Yo creo que lo estoy haciendo medianamente bien. Puff, es que contra el Garen sí que no puedo hacer nada. Fui, encima habrá el otro. Joder. Si los aguantan ahí, creo que tiro la torre a Echo. Vale, Warthead. Buenas, chicos. Vale, yo creo que puedo seguir, ¿eh? No, ya no. Vale, ¿qué se está haciendo en red? Te van para allá. Puedo ir yo para allá, ¿eh? Eso es para mí, ¿eh, loco? Eso es mío, niño. Vámonos, me queda el red. Thanks. Vale, vaqueo. 6-0-4, va bien la cosa. Vaqueo y encima me pillo el Zhonya's. Warthead. Habría estado bien pillarse... Uy, no. Habría estado pillarse el Arcángel por el tema de... Fíjate que creo que lo voy a hacer, ¿eh? Pestito crazy. Voy muy bien en la partida. Voy a hacer una cosa, ¿vale? En vez de pillarme el Zhonya's directamente, como tengo el cronómetro aún activo, me voy a pillar antes la lágrima. Así la voy recargando ya. No, no, no. Pero si van a romper la torre, no vayas, tío. Holy shit. ¿Dónde va, Blitz? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Crazy, ¿eh? Alguien me tiene muchas ganas. Lo bueno es que le bajaron la resistencia mágica a Garen en este parche, así que... Eso me gusta. Vale, estoy intentando hacer que no backen, pero es que no puedo hacer mucho. Ok, vamos. A tomar por culo. Vale. Mucho parkour, pero de un casa y no te escapas, colega. Vale, esto ya es más complicado. Me voy a ir. Voy para allá, ¿eh? ¿No, no? Vamos a por cena. Ok, coño, por este. Creo que le he deleteo. Vale, perfecto. Deleteado. Vale, va, Blitz. Sublu está, ¿eh? Me gustaría pillármelo. Si venís a Sublu. Va, me viene de puta madre, tío. ¿Qué hace la piba? Pero si estoy fedadísima. Estoy fedadísima. Ten cuidado. Ahí en puta comida. Vale, qué pena. A ver, puedo ir, ¿eh? Vamos. Tengo el Zonias aún, ¿eh? Uy, me equivoco. Por un momento creí que era Talon, tío. El fantasmito este, ¿eh? Lo de la ulti de Deco. Se me ha ido ahí. Que lo estaban mirando. Estábamos pendiente al movimiento Deco. De... Sí, Deco. Vale, ahora ya sí. Ahora sí, vamos a ir a por el Zonias. Bastante bien la partida, la verdad. Me gusta. Uy, en tobe esto. Está puja en bollato, ¿vale? Tira el heraldo de mid, si quieres. Que es la línea que está más... Está aún levantada la tierra. En breve se llevo, ¿eh? La ralentizo más aún. Vale, perfecto, buena. Good job. Y lo bueno, que encima... Aunque vaya gastando cada vez más... Eh... Mi blue se me va, ¿me lo dejas? Va, gracias, tío. Tío, loco, pero no me... No me troles así, tío. Bueno. Pues nada. Eh... Ah, está esto en mid. Vale, vale. No lo había visto. Pues voy a top. Si, voy a top, si quieres. Si, voy a pushar esto, pero si no. Vale, bueno, heraldo. Vale, ya sigo pushando, eh. Vale, están todos por ahí, ¿no? Mmm... Vale, he puso esto al menos, vale. Esto al menos me la gane. Vale, su raid va a salir ya. Pero bueno, aún así voy a mid, ¿vale? Yo creo que podemos matar a Senna. Además tiene el blue. ¿Ves? No, no, no me tienes que robar el blue. Lo tendría yo ahora. Y no Senna, pero bueno. Que lo sepas. Voy, eh. Ralentízale. Bueno, o no. Bueno, o no sí. Vale, el Drake está pez, chicos. Tiene que ser nuestro, ¿no? Aunque sea en el de nube. Eh... Vale, beta-taupto-riven. Güey. Está tirando TP-Karen. No sé dónde. Ah, por cierto, el W casi funciona con... Con los wards, ¿vale? Ahora sí veo que se me tira. Al menos para hacer un poco de... ¡Hostia madre, tú! No me esperaba tantísimo daño. ¡Wow! Increíble. Tiene la ulti eco. Eso no me gusta. Voy a ralentizar ahí, va. Vale. Me habría gustado matar a Talan, pero bueno. Es que si entrar a lo mejor me mataban. Pensad que voy 9-0. Doy muchísimo oro. Ahora mismo no puedo morir. Voy bastante bien. Yo creo que me voy a pillar incluso el robalm... Bueno, no. No, no, no. Directamente voy a pillar el... Estoy entre el sombrero y el licho. Bueno, tiene mucho... Bueno. No es que tenga mucho tanque. Si no me pilla bastante vacío. Pero por tanque no... No me he quejado. ¿Qué pasa? ¿Se le ha hecho a alguien o qué? El... El Belix. El Belix se ha tirado de todo. Para el final fallar lo único que tenía que hacer bien. La puta Q. O sea, a mí aún no me ha dado con la Q, creo, dentro de la partida. Creo que aún no me ha dado. El espantado. Se ha tirado el... Se ha tirado todo. Al final falla la Q. Estoy yendo, estoy yendo en uno. A mí me pudo comer. Deleteo a este, yo creo. Vale. Deleteo. Lo bueno es que como también tengo CC. Vale, perfecto. Es que si no, digo, ese japa pasa una mierda. Vale. Vamos a pulsar muy buena, tío. Es un combo que podéis hacer con K7, ¿vale? En vez de solo tirar ultis, podéis usar el flash más la ulti. En vez de ulti-flash, flash y ulti. Porque como la ulti hace daño y tenía varias acumulaciones ya, se aprovecha mejor. Por cierto, el básico se aprovecha con el tema de la torre, ¿vale? Y el W que lleva, ¿veis? Dejo un W básico y además quitas un huevo. Uh, ya te empiezo a quitar, ¿eh? No, Zira, tú piensa que yo tengo mis ultis y puedes escapar fácilmente y tal. Tú no. Vamos. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo del agua. Estoy yendo. Tiene su ulti, pero, ¿ves? Al menos ya no la tiene. Vamos a por esta. Me la has dejado en bandeja, tío. Ha sido una de, toma, te lo regalo. Me quedas bien. Vale. Uh, mira quién está aquí. Vamos a ralentizarle con la E. Ah, pringao. No me llegas. Lo voy a joder. Hostia. Me voy a pegar a ti, a ver si falla. Ay, qué pena. Pim, pared. Qué puto asco de casa, gente. No, no, Riven, no. Vale, Jhin está pusheando. Voy a intentar que no va queen. Hostia puta, coño. Siga aquí, hijo de susto me ha dado, tú. Venga. Prata, amigos, tío. Pírate. Vale, me he pegado, ¿eh? Tengo 2.100, además. Tengo mazo de pasta. Hostia, pues quizá me tendría que pillar el sombrero y a tomar por culo. Vamos para por el sombrero, tío. Daño, daño, daño. Y ya está. Si vendo esto me llega para... Uh, de puta madre. Me llega encima para otra vara. Dos varas innecesariamente grandes me acabe de comprar. Aún no me ha matado la partida. Vamos a intentar hacer un perfecto, ¿vale, chicos? Os comento la Q. Silencia, ¿vale? A la hora de silenciar hace que el enemigo no pueda tirar ningún tipo de habilidad. Estoy yendo a mitad. Lo que tarda en llegar. Perfecto. Y esto es lo que hace Kassadin Kaskara. Vale, voy a... Voy a por el blue. No me lo robes. No, no, porfa, tío. No me hagas la broma antes. No, yo porrego. Es que si me encuentro a este... Vale, vamos a pushar. Vale, al menos tenemos los dos Drakes. El otro... Vale, sale el Drake, ¿eh? Tiene ese robo nuestro ese. Vale, están todos por aquí, ¿ok? Quiero hacerse el blue en estos. Vale, ya no he tirado el ulti otra vez. Perfecto. Me encanta quitarle la ulti. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Talon, ¿dónde vas, loco? ¿Dónde vas, niño? Tengo el Zawneas aún, ¿vale, chicos? Pensadlo. Vale. Mi puto champ, tío. De nada más de las skill, cabrones. De nada más tengo el Serafine aún. Nada, tengo que pushar esto un poquito. Vale, voy para allá, ¿eh? Lo que tarde en llegar. Voy a ir acumulando ultis. El prender mío, la verdad es que no sé por qué coño le he tirado, porque sobraba, pero bueno. Siento, Galen. Vale, perfecto. Por eso mismo me pillé rápidamente. Antes del... Del otro... Del ítem este del brazalete a buscadora, me hice rápidamente la lágrima de Diosa. Más que nada por eso, por el tema del maná. Está tan fedeado que digo, me da tiempo a... En vez de pillarme el este, me pillo el otro. La lágrima, aunque pierda un poquito. Me quedo un poquito por detrás, pero iba tan bien que mereció la pena. Vale, perfecto. Buah. Estoy por... Yo creo el perdición del lich ese. Es que me encanta este ítem. Porque curaciones... O se iba a decir, tienen. Me la sudan. Tienen a Senna. Aquí ahora mismo me tendría que pillar el moreno en mi con para cortar curaciones, ¿vale? Tanto de Galen como de Senna y tal. Pero es que me la suda, sinceramente. Muy 18-0. Quiero daño. Prefiero daño. Y con la perdición del lich, una buena W. Mete un basicazo. Flipas. Haces ulti W. Y entre el daño W, el daño del brillo y su puta madre. Estoy yendo a top, ¿vale? Si me espera, loco. Voy acumulando ultis. Yo con 0, coma. Hijo de puta. El Kasein, ¿cómo va saltando, macho? Qué asco. Te lo he dicho. Ah, que se ha ido. Joder. Fíjate, creí que iba a ir más agresivo. El pyme. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Vale, qué putada, ¿no? Ahí no ha llegado. Vale, ok. Perfecto. ¿Por qué sigo pulsando? Madre, lo que le acabo de meter. Dios. Mata a talón. Me hagas tú. Quiero la penta. Tú, Zira, no me la robes, porfa. ¡Vamos! La puta penta, loco. Muy buena, chicos. Gigi. Dios, se le va a meter a la torre. Se le va a quedar a nadie, ¿eh? Ya, por eso. Lo estaba pensando yo también. Estaba nervioso. Y dijo, hijo de puta, me va a bajar. Joder. Vale, buenísima, chicos. Muy buena. Ahí está, trolleando. Me meto en su base. ¿Cuántos cojones? Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike. Déjame la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente. Está muy buena partida.